Música 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 Vamos arriba de un Dr. Pogni 2.80 1.250, perdón Pogni 2.50 Vamos a los saltos arriba un campo multiplicado El error del piloto es de 1 a 2 cm Música Vamos a los pilotos Como va El punto hub El modelo canete Música Música Tecla 1 Música 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 Está quitando la cabecera Música Veamos que cobró por el lado de la lanza Música Ahora tenemos una coherencia Estamos en 50 centímetros 51, 52, ahí anda No te das cuenta de la vista Que está bien Ahí está, ya está